¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba filmando Ay, qué tal, qué tal ¿Qué tal? ¡Bruh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, Sergio Buenas, Sergio Buenas Moonlight Buenas Moonlight Anál 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 Buenas Madre huevo Ya, eso ya quedó huevo Ya, eso ya quedó huevo Eh, voy a... Eh, voy a... Se se empieza a leer Se se empieza a leer Eh, sí, está quedando ese huevo, ¿no? Vete, que ese es el otro ¡Asu, ve! ¡Ahh! 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 ¡Oh, estuvo muy buena ahí! ¡Ahh! 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 ¡El cigarrito! ¡Ahh! 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 ¡Ay, tus Sailor! ¡Estás agotado, ¿no? ¡J응! Imgú... ¡Jug! ¡Ganó Chile! ¡Ganan Chile! ¡Ahh! ¡MAMP Guadal! Recuerdade Gracias.